Con amor y trabajo, todo lo hacemos mejor. Desde el inicio de la administración, las acciones del DIF Loma Bonita han significado un compromiso a favor de las clases sociales más vulnerables. A las que tenemos que brindarles respeto y cariño ante todo, poniendo en el centro de nuestras prioridades a la familia. Nuestra atención también se ha dirigido en diversos rubros. Colaborar con acciones para que las condiciones de salud de nuestra gente mejoren. Incluir en el mundo productivo y dinámico a las personas de la tercera edad para que nos contagien de su espíritu dinámico. Reconocer el arduo trabajo que las mujeres realizamos día a día y elaborar programas que contribuyan con su desarrollo íntegro. Regalar sonrisas a nuestro presente y futuro, los niños. Mejorar la situación de vida de las personas con capacidades diferentes, hacerlas sentir queridas y sobre todo aceptadas. Ha sido un año de desafíos y nuevas enseñanzas, pero sobre todo, un año de éxitos. En el que el trabajo en equipo ha sido pieza clave para hacer de los retos un triunfo y una lección de vida con la que me quedo para siempre. Todos los que conformamos el sistema de desarrollo integral para la familia, es un honor colaborar con un granito de arena para que nuestra sociedad sea más justa, más equitativa y generosa. Donde pongamos el esfuerzo y entrega para mejorar como individuos, pero sobre todo, para hacer un loma bonita, incluyente y solidario. Primer informe de actividades, señora María de Lourdes Roque Liébano, presidenta del DIF Loma Bonita. Un mando un total de 425 loma bonitenses beneficiados, que a la fecha reciben su apoyo de manera permanente. En coordinación con la Asociación Civil Oaxaca a la Vanguardia, se realizó la primera entrega de equipos ortopédicos. 32 bastones, 18 sillas de ruedas, 21 andaderas y 4 muletas. Posteriormente, gracias al apoyo del DIF Oaxaca, presidido por la señora Iber, hemos hecho llegar 5 sillas de ruedas, especiales a niños del Centro de Atención Múltiple, número 10, y un par de muletas canadienses. Gracias. Campaña de salud. Debido a que una gran parte de la población no cuenta con servicio médico como IBI o ISTE, el DIF municipal realizó campañas constantes con médicos especialistas de la ciudad de Veracruz, en las especialidades de otorrinonaringólogo, traumatólogo, cardiólogo, curólogo, oftalmólogo, ginecólogo, dermatólogo, pediatra, angiólogo, internista y retinólogo. Se brindó atención a 534 personas durante las cuatro jornadas médicas. 231 personas atendidas en las jornadas de salud visual, 179 consultas y 131 equipos ortopédicos entregados. En coordinación con el DIF estatal y el Hospital Regional de Tustepet, se llevó a cabo la jornada de cirugía de mano, logrando cambiar la vida de los beneficiados. En la campaña de cirugía reconstructiva del IMSS, se logró cambiar la vida de ocho lomabonitenses, con padecimientos congénitos, con labio leporino y paladar hendido. Alteraciones de manos, pies y dedos, quemaduras y otros padecimientos. Todo esto gracias a la gestión del doctor Pablo Jorge Mortera Pérez. Muchas gracias, médico. Se lo agradezco infinitamente por su gran apoyo. Aportando 10.500 pesos para el transporte de los beneficiados, el día de la cirugía y revisiones posteriores hasta que fueron dados de alta. Tres pacientes intervenidos en la ciudad de Tustepet, beneficiándose con cirugías de carnosidad y cataratas. El DIF municipal aportó 3.000 pesos para cirugías y transporte de los beneficiados. En coordinación con el DIF de San Lucas Ojitlán, se logró la corrección de frenillos de tres niños y dos niñas, con labio leporino y paladar hendido. El DIF municipal aportó 10.000 pesos para las cirugías realizadas. Con la finalidad de acercar servicios de salud a todas y cada una de las personas que habitan en las comunidades de nuestro municipio, el DIF Lo Más Bonita implementó la campaña de salud, con la cual recorrimos 12 sedes, con los servicios de medicina general, odontología, psicología, cortes de cabello gratuito, atendiendo a 1.345 personas de los 33 núcleos rurales, que sin duda también son Loma Bonita, interviniendo un total de 25.000 pesos. Quiero agradecer el apoyo a mi directora por esta gran labor, que sin ellos no hubiéramos, y equipo DIF, sin ellos yo no hubiera podido lograr todo este trabajo de esta campaña de salud. Gracias. Tuvimos la fortuna de recibir las unidades móviles de DIF estatal en el mes de agosto, las cuales atendieron 247 consultas de oftalmología, con anteojos gratuitos a un mismo número de Loma Bonitenses. 39 pacientes en medicina general, y brindaron 29 consultas ginecológicas, sumando un total de 315 atenciones en un solo día. Psicología. Para prevenir y solucionar los problemas fundamentales que afectan la salud mental y emocional de los seres humanos, y mejorar sus condiciones de vida, en este año se atendieron 106 pacientes en las instalaciones del DIF municipal. Además de brindar talleres en el Cebetis número 90, Escuela Secundaria Técnica número 3, Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, y Jardín de Niños Rosaura Arrozola, logrando apoyar a más de mil alumnos. Gestión comunitaria. Desafortunadamente en nuestra ciudad existe una gran cantidad de personas que no cuentan con documentos de identificación. Es por ello que en coordinación con el registro civil se llevaron a cabo los programas de registro extemporáneo en donde se benefició a 40 personas. En el mes de julio se realizaron 86 aclaraciones de actas para todas aquellas personas que en su documento de identificación existe un error. Como un reflejo de amor, pero sobre todo certeza jurídica para los integrantes de la familia, se realizaron los matrimonios colectivos, donde se registraron 80 enlaces y se legitimaron 33 niñas y 52 niños. Programa de testamento. Con el fin de promover la cultura testamentaria, el gobierno estatal, en coordinación con el DIT municipal, entregó en el mes de abril 15 testamentos producto de la gestión de la administración anterior, teniendo en proceso 20 trámites ante el licenciado Horacio Orozco Ortiz de la notaría pública número 76 de la ciudad de Tuxtepec. Cocina, comedor, nutricional, comunitario. A través del programa integral de Cocina, comedor, nutricional, comunitario, se busca contribuir al mejoramiento de la nutrición de la población en condición de pobreza. Teniendo como principales beneficiarios a niños, mujeres embarazadas o lactando y ancianitos. Al día de hoy, en Loma Bonita se cuenta con 13 cocinas comedor. En las comunidades de Tierra Alta, 20 de noviembre, La Soledad, Santa Sofía Monterrosa, Santa Sofía Loma Bonita, Santa Sofía Río Playa, Mixtán, El Triunfo, Guadalupe Victoria, Paraíso, Artículo 65, Desparramadero, Vicente Guerrero y en la colonia San Antonio. Tres cocinas vulnerables en Obispo, San Felipe, La Reforma y Arroyo, La Palma. Dando como resultado 16 comunidades beneficiadas y 769 personas que reciben a diario desayuno y comida. Talleres DIT, el área educativa del DIT municipal tiene como comisión principal fomentar en los asistentes el oficio que puedan desarrollar y así se genera un ingreso extra a apoyar en su economía. En los talleres enseñan corte y confección, cultura de belleza, tejido y bordado y pintura en diferentes materiales, teniendo 90 alumnas en las diferentes capacidades. Gracias a mi coordinador Andrés Sandoval. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias Andrés. Unidad Básica de Rehabilitación, UBR En el DIT municipal consideramos la salud integral de los lomabonitenses como prioridad. Es por ello que la Unidad Básica de Rehabilitación durante el 2017 se atendió a 500 pacientes, masoterapia y trapia alternativa. Además de las consultas, asesorías, orientación psicológica, toma de presión, trabajo social, programa en casa y la elaboración de certificados médicos que realizan en UBR. Aprovecho este momento para agradecer a la señora Ivette Morán de Murat por la visita que tuvo a bien realizar en el mes de marzo, ya que tuvo como resultado la donación de una tina de hidromasaje que sin duda alguna es un factor clave para la recuperación de nuestros pacientes. Es importante destacar que se cuenta con transporte para quien así lo requiera y el servicio es totalmente gratuito. Un punto clave de esta administración es la equinoterapia, implementada por primera vez en Loma Bonita con el propósito de atender a personas con discapacidad, problemas emocionales, sociales o con alguna enfermedad en general, siendo la única ciudad en el estado que cuenta con este servicio, mismo que es brindado en su mayoría a los alumnos del CAM número 10, nuestra ciudad, sumando un total de 47 niños beneficiados. Y realmente me han tratado muy bien, la verdad me han tratado muy bien, tiene un trato excelente para común. La situación es de que me pegó parálisis facial, yo tenía mi boca bastante hueca y ahorita ya está bien porque ya está casi normal. Con mucha gente lo necesitamos, y a veces por no tener, no se atiende a uno. Que le ha hecho mucha gana y mucha gente, le pongo agradecido, ¿no? Por la atención que nos van. Llevarme el problema por la parte de la rodilla, que es un problema de circulación, y con ello me va, me está explicando ahorita cómo voy a llevar mi terapia. Muy buena atención, muy buena atención personalizada. Bueno, cada paciente es una historia, en 15, 20 minutos, yo he contado 20 espacios en mi paciente. Cuando ahora se te llaman, se reduce la cantidad de manos, en niños con niños con manos, 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 con manos. Un elefante, un gran animal, no te tienen muchos miedos. Y a los niños ya no se quieren bajar del caballo. O sea, antes que nada, no tenemos que ganar a los batallanes, que haya que ganar un caballo, un paciente. Pero hemos visto avances con los niños, te damos gracias por ese servicio. Nuevo, que se da aquí en Guadalcita, que hay en el hospital. Muy bien, porque sí que hay en el estado de Oaxaca, que hay en los grados. Hemos tenido mucho apoyo en esta ciudad. Es una administración que nos ha apoyado demasiado. Estamos ahora sí muy contentas con el apoyo que nos han brindado. La felicito a todo el personal, porque cada vez que va uno ahí, que atienden, son personas muy dedicadas a su trabajo, pues muy comprometidas. Siempre nos apoyan, no salimos con las manos vacías. Gracias equipo VR, la coordinadora Lili Zanata. Gracias, gracias a todo el equipo VR. Sin ustedes esto no es posible. Gracias. Casa de Día. Casa de Día es un espacio para las personas de la tercera edad, creado con la finalidad de que los viejecitos puedan pasar el día de una forma entretenida y saludable. En este lugar, los adultos mayores pueden convivir y realizar actividades que sirven de terapia ocupacional. En Loma Bonita se cuenta con los servicios de bordado, baile de salón, fisioterapia, enfermería, juegos de mesa, relajación muscular y mental, corte y confección y terapia psicológica. Durante el 2017 se atendió a más de 30 personas de la tercera edad diariamente, brindándole más de mil servicios en atención psicológica, manualidades, corte y confección, baile fino de salón, enfermería, enfermería, juegos de mesa, cursos de capacitación para autoempleo. Además de pláticas por parte del Centro de Salud para la Prevención de Enfermedades. Es importante mencionar que en el mes de agosto se realizó el festejo del Día del Abuelo, en donde se entregaron regalos de parte del TIP municipal y despensas por parte del gobierno estatal. Además, con la finalidad de contribuir en la economía de los adultos mayores, se tramitaron 467 tarjetas de INAPAN. Gracias a mi amiga licenciada Rosario, la encargada de INAPAN. Centro Integral de Atención para la Mujer, CIANA. Cuidar de cada uno de los integrantes de la familia es prioridad para el TIP municipal. Es por ello que en la colonia Floresta se ubica el CIANA, un lugar diseñado para la atención integral de los lomabonitenses, en especial de la mujer. Durante este año se han brindado los siguientes servicios y atenciones. Consulta General. 3.012 consultas realizadas a los lomabonitenses. Con ultrasonido, a quien así lo requiere. El director del CIANA, a quien quiero brindarle un fuerte aplauso por su valioso apoyo. Gran amigo. Él es mi director del CIANA. Se realizaron 300 estudios para la prevención del cáncer de la matriz y de mama. Y 150 estudios de la próstata. Con un costo individual de 500 pesos, sumando un total de 250 mil pesos. Centro de Asistencia Infantil Comunitario, CAI. Atender y beneficiar a la niñez lomabonitense es un compromiso adquirido por la Administración 2017-2018. Es por ello que en las instalaciones del Centro Integral de Atención para la Mujer, se encuentra el Centro de Atención Infantil Comunitario, CAI. Donde se tiene un padrón de 30 niños. Quienes diariamente reciben desayuno, comida y una colación. Todo esto otorgado por la Administración del Ingeniero Naim Morales de Vida. Este lugar accionado es para apoyar a las familias vulnerables de nuestros municipios. Para madres solteras, sabemos que muchos padres tienen que emigrar a Estados Unidos o a otros lados para buscar trabajo. Entonces los niños se quedan a cargo de sus abuelitos. Entonces aquí también la mayoría de los niños están a cargo de sus abuelitos. Hemos formado más que nada un gran equipo. Un gran equipo porque recibimos mucho apoyo por parte de ellos. Los niños tienen un apoyo que se han dado desde el hecho de que se llama Lechita de Conta. Este apoyo no se ha hecho la municipal. Es un programa que viene de cualquier momento en el estado. Soy especialista en ultrasonido de alta especialidad. Tracto genital inferior y colposcopía. De esta manera que tenemos una gama de atención para todos los pacientes de esta comunidad. Pues el mensaje que le doy a la ciudadanía es que cuenta con el Centro Integral de Atención a la Mujer. Las mujeres cuentan con apoyo político, cuentan con apoyo legal, cuentan con asistencia médica, cuentan con asistencia para sus bebés, cuentan con consultas, cuentan con belleza, cuentan con todo. Gracias a la coordinación de la directora y de la primera dama del DIF y de un servidor, al formar un equipo adecuado, que es lo que somos, tenemos calidad y calidez de atención. Gracias, gracias equipo DIF. Sin ustedes esto no es posible. Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. Institución comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres. Por ello se implementaron programas que promueven la igualdad y equidad de género. Se brindaron 215 asesorías jurídicas, 444 asesorías psicológicas y ocho talleres brindados por los especialistas del ESMO. En diversas instituciones educativas, con un total de 135 personas beneficiadas. 164 personas atendidas en el área de trabajo social. Se conmemoró el Día de la Mujer en los barcos del Palacio Municipal, en donde se otorgaron reconocimientos a la mujer, que destaca por su gran labor. Se realizó una plática de ayer, violencia intrafamiliar, para hacer alusión al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y el videoforum violencia de género, en donde les habló a los padres y adolescentes de la importancia del respeto y la equidad en nuestra sociedad. Eventos especiales. Con miles de niños de las colonias y barrios de la ciudad, se llevó a cabo el Festival del Día de Reyes, en el campo deportivo Jorge L. Tamayo, donde disfrutaron por más de tres horas el show de payasos, quienes realizaron concursos, juegos de mesa, balones, entre otros. Además de los seis mil juguetes entregados ese día, y posteriormente en toda la comunidad de nuestro municipio, de manera personal, por su servidora. Quiero agradecer aquí el apoyo del diputado Ingeniero Felipe Reyes, por esos juguetes que él, muy atinadamente, nos obsequió al DIT Municipal. Gracias, Ingeniero. Día del Niño. Con el fin de fortalecer los lazos de unidad y convivencia al interior de las familias, se realizó un magno evento, donde miles de infantes lomabonitenses disfrutaron del Día del Niño, en el cual pudimos ser testigos del show de payasos y de la función de lucha libre, que emocionó a grandes y pequeños. Entregando tres mil juguetes a los niños, que se dieron cita en el Parque Benito Juárez. Gracias a mi esposo por el apoyo de esos juguetes y por esas sonrisas que dimos a esos pequeñitos. Día de las Madres. Como reconocimiento a la labor de esas personas, que son nuestro primer ejemplo y más grande amor, celebramos en nuestra ciudad a las Madres Trabajadoras, con una visita al Monumento a la Madre, siendo las cuatro de la mañana, hora en que las mujeres jornaleras salen a trabajar a los sembradíos de la fruta reina. En esta ocasión entregamos cincuenta despensas y regalos. Centro de acopio. Para solidarizarnos con nuestros paisanos ismeños, víctimas de los sismos del mes de septiembre, el DIF municipal funcionó como centro de acopio. Además de realizar con un gran equipo de trabajo encabezado por los estilistas Madayí, Frank y todos los estilistas que en este momento nos unimos a esta noble labor. Muchas gracias a ustedes y a ese equipo de estilistas que estuvimos trabajando para nuestros ciudadanos y hermanos ismeños. Muchas gracias. Se brindaron diferentes servicios a cambio de víveres mismos que fueron entregados por su servidora, mi esposo y algunos voluntarios en la ciudad de Cuchitán y Asunción de Ixtaltepec, para ayudarlos a sobrellevar este momento tan difícil y demostrando así el amor al prójimo y la cordialidad de los Loma Bonitenses. Pasión por mi tierra. Todos los viernes a partir de las 8 am se transmite el programa de radio en la cual se informa a la ciudadanía las principales actividades y campañas de apoyo DIF municipal. Gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos en nuestras actividades y darle difusión para llegar a mayor cantidad de personas posibles. A todos ustedes yo les doy las gracias a todos los medios de comunicación por siempre apoyarnos y estar con nosotros en nuestros eventos. Quiero agradecer a todos y cada uno de estos invitados especiales, sobre todo a nuestros colaboradores DIF, que son el doctor Pablo Jorge Pérez Mortera, el ingeniero Felipe Reyes Álvarez, diputado federal, al arquitecto Alberto León Portugal, por su gran apoyo, al arquitecto Oscar Jiménez López, ingeniero Ángel León Portugal, ciudadano Ángel López Jiménez, el arquitecto José Manuel Álvarez, al ingeniero Pedro Capetillo, al licenciado Abraham Peralta, Panamá, hidráulica GS, a la química María Jesús Hernández Sandoval, por su apoyo en esos análisis, al doctor Carlos Enrique Flores Vargas, a la licenciada Maritza Sanatafili, oficial del registro civil, Fundación Wallman, mediante bodega obrera Loma Bonita, al licenciado Luis Moreno Frías, gerente de Superchef, al doctor, doctora Rocía Franco Fabián, doctor Manuel Morales Pardiño, doctor Sergio Rodríguez Monroy, director del Centro de Salud, gracias por su apoyo, al doctor Ricardo Mijango Sordiz. Alfonso García Jordán, administrador del IMSS, a la doctora Marilyn Santiago Torres, del CAMP, número 10, a la profesora Dulce María Hernández Hernández, directora del CAMP, al licenciado Horacio Orozco Ortiz, notario público, número 76, de TUSTP, al doctor Humberto Hernández Rubio, otorrinonarimbólogo, al doctor Bartolano López César, jurólogo, al doctor Julio Hernández Ortiz, neurólogo, al doctor Roberto López Silverio, pediatra, al doctor José Mario Medina, gastroenterólogo, principalmente a mi esposo, el ingeniero Naín Morales Elvira, que siempre me ha apoyado y con quien diariamente sumo esfuerzos por cumplir con esta gran misión de tener una mejor ciudad. Gracias a mis hijos Naín, Rogelio, Alondra, por su paciencia y compañía en esta gran labor, porque mis hijos siempre están apoyándome. Gracias. No se puede olvidar a uno de mis grandes motores, mi madre. Madre, gracias. Gracias por apoyarme. Cuando yo te hablo, que vengas a cuidar a mis hijos. Muchas gracias. hermanas, sobrinos y familia política, de la cual me siento, perdón, de la cual me siento muy agradecida y me siento parte de ella. Gracias, familia Morales Elvira, por su apoyo. Estoy sumamente comprometida con servir a las familias lomabonitenses, al igual que todo mi equipo de trabajo, grandes seres humanos que comparten con nosotros la pasión por servir y quienes han sido pieza fundamental para alcanzar las metas planteadas en el diploma bonita. Quisiera pedirles que todo equipo DIT se pusiera de pie, por favor. Brindémosles un fuerte abrazo a este gran equipo, que sin ellos esto no caminaría. Mi directora, Juana, que me ha definido. Muchas gracias. A mi director, el doctor Carlos Torres Marcas, muchas gracias. Equipo DIT, yo les agradezco de todo corazón este apoyo incondicional. Gracias, porque somos pasión por servir. Gracias a las personas que confían en nosotros y nos dan la oportunidad de ayudar con el corazón de saber que un beneficio entregado puede llegar a cambiar o a salvar una vida. La satisfacción de estrechar una mano, de recibir un abrazo, una sonrisa de agradecimiento es la mejor y más grande recompensa. Gracias por esa confianza, Loma Bonita. Gracias a ustedes, gracias a ese apoyo y a la confianza que tuvieron por habernos hecho llegar aquí y poder ayudarnos a ustedes también. Gracias. Hemos tenido logros importantes. Es por ello que me comprometo a seguir trabajando en beneficio de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y las familias loma bonitenses para ayudarles a lograr una mejor calidad de vida. A todos ustedes, mil gracias por estar aquí y por acompañarnos en este primer informe de actividades. Gracias a mi esposo también por ese gran apoyo incondicional que él siempre ha tenido conmigo. Gracias a toda mi familia y a todos mis amigos, ingeniero, doña Esther y a todas y cada una de las expresidentas municipales y presidentas DIV, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Gracias.